¿Cómo podemos acceder a la plataforma? Nos dirigimos al navegador y en él, en Google, escribimos larmedia.com Damos Enter y aquí donde dice Curso de Formación Digital damos clic También podemos hacerlo directamente en la barra de navegación y colocar el nombre directamente www.larmedia.com Damos clic Curso de Formación Digital para entrar a la plataforma y ya estamos dentro de la plataforma Esta es la página de la plataforma Si desean alguna información pues solo deben deslizar hacia abajo algunas informaciones sobre los cursos disponibles calendario información sobre las redes sociales el teléfono el correo la forma de entrar es la siguiente damos clic donde dice Entrar y aquí en esta ventana debemos colocar nombre de usuario y la contraseña en este caso lo haremos con el con el nombre de Ricardo colocamos la contraseña que previamente que previamente ya yo se la había dado y damos clic donde dice Entrar Cambiamos de idioma que es la primera vez que el usuario Ricardo ingresa a la plataforma la plataforma nos va a pedir que cambiemos la contraseña aquí donde dice Contraseña Actuar debemos colocar la contraseña que ya tenemos y aquí la nueva contraseña debemos tomar en cuenta esta nota que dice la contraseña debería tener al menos ocho caracteres al menos un dígito al menos una minúscula al menos una mayúscula y al menos un carácter yo voy a utilizar este carácter sino de más para colocarlo al final damos en Guardar Cambios y ya la contraseña ha cambiado solo nos queda dar clic donde dice Continuar Ya estamos dentro de la plataforma y esa es la manera de entrar solo nos queda darle a salir